Estudio Abierto, de Marco Informa. Consternada se encuentra la ciudadanía y apenina ante los hechos acontecidos en pleno centro de la comuna, en Avenida Ignacio Silva, lugar donde se originó una riña entre un sujeto venezolano cuyo oficio era limpiar para brisas y un vendedor dedicado al expendido de verduras y fruta. Desde la cuarta comisaría, el mayor Ramón Palma precisó que los hechos se registran cerca de las 13 horas de este lunes. Personal acude a calle Constitución con Avenida Ignacio Silva, contratando que en el sitio del suceso una persona se encontraba tendida en el suelo con heridas visibles con arma blanca, sostuvo la autoridad. Carabineros de Villapel recibe la información de una riña que se está suscitando en el sector céntrico de la comuna. Los funcionarios de Carabineros concurren de manera inmediata al lugar, percatándose de una persona que se encontraba lesionada con arma blanca. Muchos de los testigos que permanecían en el lugar se indicaron y señalaron al autor del hecho, procediendo a la detención inmediata de este sujeto, siendo trasladado a la unidad policial. La víctima es una persona adulta de 50 años con domicilio acá en Villapel. El detenido de nacionalidad venezolana ya tenía antecedentes previos por algunos delitos, reiteraciones, como también se le está dando cumplimiento a medidas cautelares por detenciones previas que ya habían sido participantes. Leticia Núñez, presidenta de la Cámara de Comercio Villapel, acentuó que este sujeto había sido detenido en tres oportunidades, por pelea con otros ambulantes que se instalan en el lugar. Hace algunos días atrás, este mismo sujeto había agredido a una vendedora que trabaja en una librería. En su defensa, la dueña local, la señora Lorma, salió en su defensa y fue agredida verbalmente por el sujeto. Me cuento con la tremenda noticia, digo yo, de que este tipo venezolano asesinó a un villapelino, a un hombre trabajador de esfuerzo y es terrible porque yo estuve al mercado con él para ser exacta tres. El carabinero logró detenerlo dos veces porque lamentablemente la justicia chilena es para proteger al delincuente, ya, no al inocente. Este tipo tuvo un altercado muy grave con la señora Norma, la amenazó de muerte. A la señora Norma Tapia de la librería SAC. Es terrible, te digo yo, no puedo decirme estas autoridades porque en realidad, te digo yo, este es un problema más allá de gobernación, de alcaldía, de carabineros. Este es un problema, te digo yo, de leyes y de justicia, de jueces y fiscales. Nosotros, con respecto a un homicidio que habría ocurrido alrededor de la 1.10, 1.30 de la tarde del día de hoy, en pleno centro de la ciudad de Iapel, donde un comerciante habría resultado herido con arma blanca, producto de lo cual habría fallecido mientras era trasladado hasta el servicio de urgencia en la provincia del Choapa. Hay una persona detenida, mayor de edad, de nacionalidad venezolana, y lo primordial acá, lo que hemos logrado rescatar durante el curso del mismo desarrollo y las circunstancias de cómo se comete este homicidio, es que logramos recabar imágenes tanto de cámaras de seguridad propias del municipio, todo esto ocurre en pleno centro de la comuna de Iapel, y además imágenes de particulares que nos hicieron llegar a través de la sección CIP de Carabineros de Iapel, cuestión en la que además está trabajando personal del laboratorio de carabineros Laucar, enviado hasta la provincia del Choapa. Estudio Abierto, de Marco Informa.